Ahí les va algo nuevo y original con los compas del grupo Tetris, salimos de lodo No todo es como lo es, pa' despistar hay que saber Los pasos cuervos al de oler, de aquel que pronto va a caer Por eso nunca bajaré, la guardia para no perder Noticias siempre van a ver, en que andará metido aquel Desde que no recuerdo bien, me ha costado mucho el nivel Fue el cerebro con el filet y el calibre pa' proteger Soy el arte, así no más, y en el ley soy un titular Los ángeles van a volar, con lo que les voy a mandar Por mi padre empecé a sembrar, lo que un día me iba a dejar La envidia llegó a destrozar, me lo fueron a arrebatar El cachorro precio aquí está, con las líneas para chambear De lodo sale a cosechar, paso firme vamos por más Buen equipo para ascender, 27 como la B Un saludo al 100 con usted, y también con el RP Con tu apoyo como me ven, doble de algo pa' calder a 100 Mi gente tira siempre fiel, patrullando mi interés Por mis hijos todo no daré, y al conejo respaldaré San juristas tengo en mi piel, y el que nunca le dudaré La moneda voy a voltear, porque también sé disfrutar No todo será trabajar, me gusta gastar y gastar Una dama para abrazar, y otra tendré pa' enamorar La barba van a acariciar, cuidado no va a perdonar La música no faltará, mis corridos van a tocar La champaña nos bañará, desveladas por agotar Vamos a ir a pasarte la pluma Ahí estamos plebada, Vendetta, Grupo Tetris Asildo, compañeros, ganen el audio Live break, las cámaras, estamos al tirante